Bienvenidos al si vale la pena del Samsung Galaxy A70 para este año 2023 Un equipo que cuando salió el mercado era prácticamente de lo mejorcito que Samsung ofrecía para el año 2019 Pero la gran pregunta es, para este año 2023 todavía llena las expectativas en un mercado de segunda mano Bueno primero nos vamos a enfocar en su precio lo cual es bastante importante en un mercado de segunda mano Recuerden que al ser dispositivos usados tienen que revisarlos bien porque no sabemos que problemas traen Siempre al comprar dispositivos de segunda mano conllevan ciertos riesgos Pero si tu revisas bien el dispositivo y tratas de sacar la mayoría de situaciones todo va a ir perfecto Les comento porque yo compro bastante en mercado de segunda mano y hasta el momento he tenido muy pocos problemas Antes si tenía bastantes problemas cuando comencé y ciertas cosas no las revisaba Ahora no, no me confío de ni una entonces reviso bien los dispositivos El Samsung Galaxy A70 es un equipo que actualmente lo puedes adquirir entre los 135 a 150 dólares Todo va a depender del mercado de tu país porque si bien puede estar todavía más barato O si bien puede estar un poquito más sobrevalorado aunque no lo he visto más allá de 160 dólares Aún así sigue siendo una opción bastante decente Este equipo cuenta con una pantalla Super AMOLED de 6.7 pulgadas a resolución Full HD Es un equipo bastante grande, ténganlo en cuenta Si lo ponemos a la par como están viendo en las tomas del Galaxy S20 Fan Edition Pueden notar que el equipo si es bastante generoso en cuanto a su panel Incluso casi llega al mismo tamaño de un Galaxy S10 5G Para que se den una idea de que tan grande es el equipo La calidad de la pantalla es de sus puntos bastante positivos Y que actualmente gamas medias nuevos en un rango de precio similar O por ejemplo de la misma Samsung como lo es un Samsung Galaxy A12 Un Samsung Galaxy A03s Incluso un Samsung Galaxy A23 de los nuevos No te ofrecen en cuanto a la calidad del panel de este equipo Entonces en general te estás llevando un teléfono con un panel muy bueno Con una pantalla con buenos ángulos de visión Ustedes saben que las pantallas Super AMOLED de Samsung En la gama media son bastante decentes Aunque este equipo era como un más gama media premium en su tiempo Que un gama media secas El gama media secas era el Samsung Galaxy A50 Y cabe destacar que de procesador tenemos una variación bastante interesante Al cual con Snapdragon 675 de 11 nanómetros El cual prácticamente se podría comparar actualmente con el Snapdragon 680 Y en temas de rendimiento se podría decir que van muy similares A diferencia de la GPU que tenemos el Adreno 612 Y esto es como un punto positivo para el Snapdragon 675 Aunque en puntuación directa si nos vamos al Antutu Benchmark El Snapdragon 680 es un pelín mejor en ciertas situaciones Pero más que todo porque cambian el conjunto de instrucciones El proceso de fabricación en nanómetros Muchas cosas cambiaron a pesar de tener la misma arquitectura Y solo esto ya puede mejorar no solamente el rendimiento Sino también la autonomía del equipo Entonces esa es una gran diferencia Pero aún así al día de hoy tener un Snapdragon 675 Contra como por ejemplo equipos nuevos recientes Como el Galaxy A03s Los nuevos Galaxy A04, la A04e, la A04s O incluso si nos vamos a otras marcas El Huawei Y61 viene con un Helio G37 El cual prácticamente es un remake del Helio P35 Y el Snapdragon 675 se comporta mucho mejor al día de hoy Y es un equipo mucho más barato Y mejor en la mayoría de prestaciones al día de hoy Este equipo cuenta con 6 GB de memoria RAM 128 GB de almacenamiento interno El pack de cámaras es bastante decente Tenemos un lente de 32 megapíxeles Un ultra angular de 8 megapíxeles Y un lente para modo retrato de 5 megapíxeles La cámara frontal también es de 32 megapíxeles Focal 2.0 de 26 milímetros La batería de este equipo 4500 miliamperios No extraíble Acompañada de carga rápida de 25 watts El equipo en temas de autonomía Para ser del año 2019 Cumple al día sin problema alguno La degradación se nota hasta cierto punto Para tener 4500 miliamperios Pero no está nada mal Llega al final del día sin problema alguno Y en temas de gaming Se drena un poquito más Pero tampoco es que el procesador Sea un consumidor energético de manera brutal Porque su potencia no es tan alta que se diga Entonces está bastante equilibrado el equipo Full redes sociales Actualmente cumple de una Tenemos la típica lag en lo que es One UI Siempre de toda la vida Este equipo se quedó con la capa de personalización One UI 3.1 El teléfono al día de hoy cumple Y si lo comparamos con los teléfonos que ya mencioné En lo personal yo prefiero comprar este Galaxy A70 A un gama baja o gama media baja actual En lo personal como les comenté Incluso la pantalla del apartado fotográfico Están mejor trabajados que teléfonos un poco más caros Obviamente los puedes adquirir totalmente nuevos Es la gran diferencia Como el Galaxy A23 o el Galaxy A22 5G Los cuales vienen con pantallas TFT o pantallas IPS Que se miran horribles Entonces en este caso Hay ciertos puntos positivos y negativos Para este Galaxy A70 Todo va a depender de lo que necesitas Y buscas en un dispositivo móvil Y de tu presupuesto En mi caso En lo personal Como estoy acostumbrado a comprar en un mercado de segunda mano Me iría en vez de un Galaxy A23 Por este Galaxy A70 A pesar de que Tengo puntos negativos en contra Lo es la autonomía Lo es las actualizaciones de software Y lo es Que no compro un dispositivo totalmente nuevo Así que analiza y valora bien la situación Y yo estoy satisfecho con este Samsung Galaxy A70 Porque me ha costado 150 dólares Y estoy satisfecho por su precio A pesar de que el diseño Si es un poquito retro Pero puedo vivir con eso Esanya es ultimate Para poder utenasis Y si, yo te lo quiero Coer o la potencia Y ya me ha colocado con todas sus cosas Me poquito A